Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Continuamos con esta serie de entrevistas realizadas por Onda UNED para la jornada de actualización 2024 Y en este momento tenemos el gusto de tener a Don Denis Alberto Víquez en mesa, quien va a estar exponiendo su tema de calidad de vida laboral Subtítulo Salario Emocional, ¿verdad? Es el énfasis del tema De su exposición Y el tema principal de la jornada es bienestar laboral y prácticas de recursos humanos Entonces, es un tema importante, ¿verdad? De traer a la mesa Don Denis, si gusta presentarse con nuestra audiencia Bueno, muchas gracias por la invitación Es un gusto poder compartir con ustedes acá Un poco del conocimiento que hoy en día ha venido modificando las organizaciones en el tema del talento humano y cómo ellas se adaptan a las nuevas formas de trabajo que hoy sin duda ha venido a hacer toda una revolución total desde el ámbito tanto personal, a nivel del quehacer laboral y máximo ahora también con el tema de la transformación digital que también viene a aportar bastante a este tema que hoy en día tanto instituciones públicas como privadas emergen en ella Claro que sí Don Denis, entonces para entrar en materia explíquenos brevemente qué es el salario emocional y cómo se relaciona a la calidad de vida de los trabajadores actualmente Claro, bueno, viendo desde la teoría de Maslow propiamente es el que viene a establecer una serie de pautas de que en la vida laboral de toda persona tenemos ciertas necesidades entre ellas las personales y de índole individual esto que conlleva a tener claramente de que las organizaciones hoy en día no solamente es valorar al ser humano o al colaborar solamente en hacer sus actividades en su quehacer laboral ¿Esto por qué? Porque si vemos en nuestro ciclo de vida casi la mayor parte de las horas en que estamos ¿en dónde estamos? Trabajando Entonces ahí es donde se convive es donde se comparte y donde se hace una serie de aspectos que como persona tenemos que ir viendo entonces la teoría como tal los nuevos modelos que vienen modificando hablan claramente del tema de reconocer a la persona como en su forma como tal y eso viene a ver claramente a generar algunos aspectos que llamamos los incentivos no económicos y los económicos Entonces los incentivos económicos son aquellos que son plenamente que son los que nos pagan con un salario una remuneración algunas bonificaciones o algunos aspectos que tienen que ver pero a veces el dinero no es todo A veces como personas como sabemos con la teoría de malo necesitamos que seamos reconocidos y el salario emocional viene de eso entonces son incentivos no económicos que viene y aporta y que aporta la organización al colaborador desde una atención totalmente holística en el sentido de poder atender ciertas necesidades y eso como a través de elementos como el reconocimiento del trabajo horario flexible algunas atenciones que puede brindar la organización como el pago de seguro médico traslado a la organización o bien o dándoles algunos aspectos propiamente que tienen que ver hacer parte de la organización darle el valor del ser humano en sí en la organización eso es lo que se centra hoy en el tema digamos de la satisfacción laboral propiamente y por qué se asocia a la calidad de vida porque en el tanto la persona se sienta bien en su lugar de trabajo Se siente feliz Se siente feliz Claro Se siente motivado en hacer lo que hace Y no no tiene ese pensamiento como de irse o de renunciar o de buscar Correcto Otro entorno laboral donde Claro Porque al tener ciertas opciones que le permita estar satisfecho que le genera mayor sentido de pertinencia Se involucra con la organización y que a la misma vez a la misma vez que viene a ver el salario emocional evitar la rotación del personal Claro De irse a lo que le llamamos la fuga del talento humano a otras organizaciones donde tienen otros incentivos no económicos ni como el tema del salario emocional entonces dice mejor yo me voy para la otra Por eso es que es importante que siempre este tema de reconocer al colaborador desde su ámbito persona es relevante ¿Por qué? Porque estaríamos siendo conscientes en que tenemos que buscar los mecanismos para poderlos retener Claro Y qué complejo eso para las organizaciones y para las empresas estar constantemente innovándose ¿Verdad? Y buscando alternativas estrategias esas ventajas competitivas porque siento que ahora con inclusive con las nuevas generaciones no es como que yo me mato por buscar un trabajo sino tengo estas opciones ¿Cuál elijo? ¿Cierto? Entonces yo aplico a los procesos y si pues me llama la atención si siento esa ¿Verdad? Esa sintonía esa que me gusta ¿Verdad? Entonces lo elijo y rechazo a los demás Correcto Ellos buscan lo que es el tema la adaptabilidad Entonces ya en una organización que me da ciertos pluses que ellos le llaman ciertos valores agregados entonces establece me quedo Claro Ahí es donde yo me quedo porque me brinda mayor aspecto se me reconoce y esto es un elemento muy importante porque las organizaciones tienen que invertir en el personal Hoy por hoy la mayor fuerza que mueve a las organizaciones ¿Quiénes son? Las personas Sin personas no pueden seguir adelante Entonces es importante que todo este tipo de lo que tiene que ver con el salario emocional reconozcamos claramente de que generar espacios donde puedan tomar decisiones generar planes de capacitación generar aspectos donde genera mayor afiliación y que pueda fomentar el trabajo en equipo y otros aspectos y reconocer el trabajo es relevante Don Tenis y no solo invertir en personal sino también en espacios físicos porque ahora también se ve en instalaciones amplias cómodas que tengan como estos playrooms o estos espacios de descanso donde el colaborar pueda ir ahora se da mucho en las nuevas empresas Claro si vemos un ejemplo claramente Google es uno de los ejemplos muy claros de que dentro de su jornada laboral que tiene sus trabajadores sus espacios que le llaman ellos sus break que donde van tienen un sillón tienen una mesa de pool tienen una cuestión de juegos y eso lo hacen para tener claramente porque tienen la teoría de que entre tener un ciclo laboral continuo en lo mismo llega a desgastar a las personas pero si hacemos esos espacios de break para que hagan otra cosa diferente o el hecho de compartir o el hecho de ir a sentarse a tomarse un café con un compañero para hablar otro tema que no sea de trabajo eso realmente ayuda a la productividad entonces eso es lo que también ve el salario emocional generar esos espacios generar esos esos elementos que son importantes para que las personas sientan que realmente el trabajo que se hace y que se da va en beneficio tanto tanto de la organización como el de la persona claro que sí don denis un tema súper interesante voy a estar súper pendiente de su charla porque la verdad me me llama mucho la atención agradecerle también por participar en este espacio y acompañarnos en el estudio de Onda Unet el día de hoy los invitamos a continuar viendo nuestras cápsulas que estarán en nuestras plataformas digitales y a ver la transmisión completa a la jornada de actualización laboral por las redes sociales de la ECA muchas gracias por estar acá muchas gracias Onda Unet un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED hasta donde estés Onda Unet acortando distancias de la Ciencias Sociales de la Ciencias Sociales de la Ciencias Sociales